En CNC Noticias le damos la bienvenida a la nueva sección odontológica. Hoy un tema muy importante, la ortodoncia. Veamos. Hola amigos de CNC, hoy le vamos a hablar en una sección que se llama soluciones odontológicas. Les habla el Dr. John López, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar. Y nos encontramos desde la clínica OrtoArban para resolver sus preguntas, hoy en específico de ortodoncia. Dr. López, mi pregunta es, ¿cuál es el mejor momento para empezar la ortodoncia? Bueno, el mejor momento para iniciar un tratamiento de ortodoncia definitivamente debe ser evaluado por el especialista, ya que normalmente se determina que los niños están entre 12 y 14 años y las niñas entre los 10 y 12 años. Pero todo debe ser realizado en el consultorio por el especialista pertinente, por medio de radiografías para determinar si los dientes están en formación completa a nivel de sus raíces y poder así empezar un tratamiento ortodóntico. En definitiva también la DAA es algo irrelevante, ya que nosotros podemos iniciar un tratamiento de ortodoncia tanto en pacientes adolescentes, en pacientes adultos, como en pacientes mayores, adultos mayores. Entonces, esto influye en el sentido de que el paciente debe tener una buena salud en cuanto a sus dientes, en cuanto a sus estructuras de soporte como son el hueso y la ansía, y ahí se determinará el tratamiento o plan de tratamiento a seguir específico para cada paciente. Y mi segunda pregunta es, Dr. López, ¿por qué es importante la ortodoncia? En caso de que un paciente requiera ortodoncia y no se la haga, no se la realice, pues a futuro puede tener múltiples inconvenientes, como es una mala mordida, obviamente esto conlleva que haya un desgaste, fractura de los dientecitos, pérdida de los mismos, mala higiene oral, de ahí se deriva que haya halitosis, o sea, un olor poco agradable al hablar, que las mismas encías, sangre, produzcan dolor, inflamación y, pues, por último, pérdida de sus dientes. También puede producir a nivel de la articulación temporomandibular, dolores o molestias que conllevan a dolores o migrañas fuertes y mareos. Bueno, amigos, me despido. Espero que les haya sido de su agrado la respuesta a sus dudas y los vamos a seguir acompañando en esta sesión de soluciones odontológicas. Recuerden que mi nombre es John López, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar desde la clínica Ortoasman Soluciones Odontológicas.